Nos van a acabar aquí a todos, yo creo que no, no duro, una hora vivo yo, pero me voy a pelear, me voy a morir a gusto, como se murió México, como se murieron los demás muchachos, ya los tienen rodeados, a todos otra vez, nos van a matar a este lugar que se llama. Ciudadanos mexicanos, estoy consternado, hace un momento estuve llamando por teléfono de mi amigo Hipólito Mora, porque me enteré a través de los medios de comunicación que estaba siendo atacado por los delincuentes de su estado y de su municipio, me sentí muy gacho y muy mal, porque yo también perdí un hijo y él me dice que acaba de perder su hijo. ¿Qué está pasando en este país? Además me dice que el ejército, la gendarmería y la policía federal se fueron y lo dejaron solo, a él y a sus amigos que están defendiendo su pueblo. No puede ser que esto esté pasando en nuestro país, ¿qué le pasa a las autoridades? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no tenemos el valor de decir las cosas tal cual son? ¿Dónde está el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué estamos dejando que el país se nos incendie? ¿Y por qué estamos haciendo que las cosas corran sin que ninguno de nosotros podamos en cierta medida no solamente reclamarse o no organizarnos para cambiar las cosas y que a este país le vaya mejor? Me conternó mucho que a pesar de su dolor Hipólito Mora me contestara el teléfono y me explicara y me pidiera que yo pudiera en cierta medida pedir que la autoridad ayude a resolver el problema. Ojalá y este mensaje pueda hacer que la gente valiente y la gente que quiere que este país cambie podamos en cierta medida organizarnos y dejar y poner un alto a todo este problema de violencia y de maldad que tenemos en nuestro país. Espero que este mensaje les pueda a ustedes, los que lo vean, generar una reflexión. Yo estaré al pendiente de mi amigo Hipólito Mora y a través de aquí se lo digo, amigo, no desmayes, no caigas. Luchan mexicanos, defiendan sus derechos, no se dejen picoquear, luchen todos, saquen a violes, saquen a los autodefensas, no están peleando, que les paga madre lo que están pasando, que les paga madre, que los maten, que les maten a sus hijos, pero defiendan que, siguen, 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 siguen. ¡Viva la revolución!